¡Ahí están los ganaditos locos! ¡Y es una cumbia! ¡Cumbia Cali! ¡Horreroso! ¡Ciado! ¡Oye! ¡Ocho compañeros! ¡Ciado! ¡Ocho compañeros! ¡Ocho compañeros, un grupo progresista! ¡Ciado! ¡Y el chamato a tu padre, salud para ellos! ¡Para la gente de la Rosa Mantona, que los abogados de Pires, salud! ¡Gracias por todos ellos, ¿vieron? ¡Pero no nos tocamos, tu padre, progresanolos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!